Fin de temporada de Locomundo, ¿qué balance haces? Hombre, un balance totalmente positivo. He mirado el extracto del banco esta mañana y bien, bien. Quiero hacer 10 años más de este programa. Para ya vivir 100 años, ¿no? Exactamente. Y si pudiese retirarme el año que viene, por prejubilarme. Es una vida que yo envidio mucho, la del prejubilado. Y la del jubilado más. La del jubilado todavía más. Pero el prejubilado es mola más, porque es más joven. Puedes hacer cosas de jubilado a los 50, que yo ya estoy ahí. Y tienes una parte de entretenimiento también, que no te aburres en casa. Exactamente, exactamente. Viva los jubilados. Es el grupo terrorista favorito. Bueno, ¿un programa como este se podría hacer en una telegeneralista o encaja mejor en las de pago? Sería muy complicado. De hecho, no se me ocurre un programa comparado. O sea, que haya un programa, pues mira, se parece a este en las generales. Yo creo que las generalistas hacen tele y nosotros hacemos otra cosa que no sabemos muy bien cómo definir. Al fin y al cabo, una generalista, pues lo que hace es vender publicidad. Entonces, es lógico que un programa como este, que entra en muchos charcos y que pisa muchos charcos, pues tuerzan un poquito la cara y dicen, eh, mejor no. En un sitio como Movistar, que también tienen publicidad, pero un poco menos y que es otra cosa y tal, pues aquí se puede hacer. Así que bienvenido sea. O sea, estamos en un momento en el que el mercado sabemos que está cambiando, ¿no? Entonces, las generalistas siempre estarán ahí, porque siempre habrá gente a la que atender, pero hay otro público que es más joven, quizá, o no, en muchos casos tampoco, pero que tira más de YouTube, de redes y demás, y ese es nuestro nicho, ¿no? Bueno, también la duración, ¿no? Porque esta duración en una generalista... Claro, es impensable. Y es por un tema de eso, comercial, simplemente. Es que, ¿cómo vendo yo anuncios en una cosa que no puedo partir a la mitad y meter siete minutos de anuncios? Claro, porque el programa dura 24 y a lo mejor hasta ilegal, ¿no? Claro, el programa es el corte. Exacto. Y eso es uno de los grandes dramas, yo creo, de la televisión generalista, que tanto en programas como en series, o en un capítulo de cualquier serie, tiene que durar ochenta minutos. Es una locura. Es una película. Hacer una película cada semana, ¿no? Yo creo que ahí nos tenemos que fijar mucho en Netflix y en toda esta gente, cómo hace capitulitos. Pues eso, si es comedia, veinticuatro minutos, y si no, pues cuarenta ahí, pero poco más. Por esto que decías del humor, que igual las generalistas no lo ven bien, ¿dónde tenéis el límite? Si lo tenéis. Aquí hemos hablado de eso, hombre. Yo creo que los límites los pone cada uno donde quiere, ¿no? Con el humor está todo bien y con la comedia está todo bien hasta que te tocan lo tuyo. ¿Sabes? Ahí es donde te salta el resorte. Yo creo que todos debemos hacer ese ejercicio de, bueno, si no me he enfadado con esto otro que han dicho, ¿por qué me voy a enfadar con algo que me atañe a mí? Es comedia, es humor, es ficción. Explicarles esto a los adultos es descorazonador, pero hay que hacerlo. ¿Es ficción siempre? Es ficción. Sí, hombre, la comedia puede estar basada en hechos reales y puede ser que te haya pasado algo divertido y tú lo exageres todavía más y tal, pero desde luego un cómico siempre está actuando, siempre está haciendo ficción. O sea, ¿qué no existe? Es un personaje que no existe. Yo lo parasito y me hago rico gracias a él, pero no existe. Mira, qué bien. Bueno, ¿qué es la estupidez humana con la que se vende este programa? La estupidez humana es uno de los signos de distinción más democráticos del ser humano porque la estupidez no distingue de si eres rico, pobre, de izquierda, de derecha, de extremo centro, lo que seas. Entonces, si eres estúpido, da igual. Además, si eres estúpido, eres estúpido. En bici, andando, en coche. Nunca dejas de ser estúpido. Nosotros somos bastante estúpidos, la verdad, pero bueno, hemos logrado, digamos, rentabilizar la estupidez. Para esa prejubilación que ha hablado. Para esa prejubilación soñada. Bueno, y el equipo, ¿cómo es David Broncano? ¿Cómo conducto? Un hijo de la gran... David es admirable como persona. Está grabado, ¿no? Este principio. Y como... ¿Qué te voy a decir? Si es que mi amigo llevamos mucho tiempo trabajando juntos y encima el director del programa es otro amigo, que es Ricardo Castella, encima cómico. Estamos en un momento muy bonito también en el que por fin a los cómicos, o algunos, nos dejan dirigir cosas y nos dejan hacer cosas. En la radio también nos está pasando. Y está guay porque si juntas a tres, cuatro cómicos y les das libertad, salen cosas chulas. Y ahora que está renovada para una segunda temporada, ¿hay ya ideas o por ahora vamos a desconectar por verano? Bueno, voy a hacer un next coming, para crear expectación. El primer programa de la segunda, es la segunda, ¿no? De la segunda temporada de Loco Mundo, hablaremos del porno. Bueno, pues con esto lo dejamos.